TUMORES HEMATOLÓGICOS Bueno, hola nuevamente, estamos aquí, seguimos con la sección de tumores hematológicos y esta semana vamos a estar respondiendo preguntas acerca de mieloma. Bueno, gracias Lali, gracias FUCA por este espacio y en el día de hoy, como dijo Lali, vamos a responder preguntas sobre mieloma múltiple y las dos invitadas son la doctora Rosario Custidiano y la doctora Paola Ochoa, que son médicas hematólogas de nuestro servicio y que tienen un especial interés y muchísima experiencia en este tema. Gracias. La primera pregunta que recibimos acerca de mieloma múltiple es de Gabriela y dice ¿qué es el mieloma múltiple? Gabriela, gracias por tu pregunta. La verdad que es una pregunta muy frecuente en nuestro consultorio. ¿Qué es el mieloma? ¿Qué lo genera? Y bueno, nosotros contestamos que es la malignización de una célula de nuestro sistema inmune que se encarga de hacer nuestros anticuerpos, la defensa contra los gérmenes y por eso es que muchos pacientes que tienen esta enfermedad ya se presentan clínicamente con antecedentes de infecciones respiratorias frecuentes. Así que bueno, en principio es esa la célula que se maligniza. Y otra pregunta bastante común que tenemos respecto a eso es si los pacientes que tienen enfermedad ósea son pacientes que ya tienen metástasis y tiene que ver con dónde vive esta célula. La célula del sistema inmune se aloja en la médula ósea que está contenida en los huesos. Entonces cuando un paciente presenta clínicamente enfermedad ósea es porque es una manifestación de la expansión en su hábitat. No es una metástasis, no significa que el paciente está en una instancia que no tiene oportunidad terapéutica y muchas veces el pronóstico es similar a un paciente que se presenta sin enfermedad ósea. Así que la respuesta seria esa es una enfermedad oncológica de una parte de nuestras células que se encargan de la respuesta inmune, de ayudarnos a la respuesta a las infecciones. La siguiente pregunta que recibimos es de Marcela que dice ¿qué ocasiona el mieloma? Bueno, muchas gracias Marcela por la pregunta. Es una pregunta también muy frecuente. En realidad no se conoce a ciencia cierta qué es lo que determina que esta célula que se llama célula plasmática, derive en una célula plasmática maligna y ocasiona finalmente el mieloma. Pero si se sabe que hay factores que predisponen a esta situación y una de ellas es racial. Los pacientes de racial tienen mayor predisposición a presentar la enfermedad y también se da también más frecuentemente en aquellos pacientes que presentan un antecedente de tener lo que se llama gamapatía monoclonal, que es una entidad que de alguna manera predispone, está antes de la instancia en que se convierte en mieloma. Entonces estas serían como las dos situaciones predisponentes de alguna manera a que se dé la enfermedad. Esta célula entonces tiene esta alteración que es a nivel genético, nosotros lo llamamos HIT, como un golpe en el ADN que hace que la célula se transforme y durante su evolución va adquiriendo sucesivos de estos HITs, que quizás pueden tener algunas cosas también que ver con la parte ambiental, algunos tóxicos, también pueden incidir en que la enfermedad se pueda, digamos, manifestar. Así que bueno, esto es lo que les puedo contestar. Y en relación así, muchas veces también nos preguntan si los familiares de un paciente con mieloma heredan la patología. Esta enfermedad no es hereditaria porque estos HITs, estos golpes genéticos son adquiridos, ¿sí? Se adquieren ya una vez fuera del... ya nacida la persona, no están en la parte, digamos, de lo que se transmite de madre a hijo, de padres a hijos, pero sí se puede heredar como esta predisposición. Por eso es que decimos que es un poco más frecuente la presentación en los familiares. Pero, digamos, no es hereditario estrictamente. Carlos pregunta, ¿qué debo hacer para prepararme para el tratamiento? Carlos, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Los pacientes con mieloma muchas veces se presentan en distintas instancias. Algunos se presentan con enfermedad con síntomas, con anemia, algunos tienen algún dolor por un compromiso óseo, pero algunos se presentan completamente asintomáticos. Lo que nosotros siempre recalcamos en el consultorio es que depende de cómo el paciente se encuentre va a encontrar beneficio, a veces va a tener algún ligero efecto adverso producto del tratamiento y eso va a depender un poco de cómo se tiene que preparar. Siempre hablamos que es muy importante comunicar a la familia, hablar claramente de lo que uno está atravesando porque es muy importante el soporte familiar, apoyarnos en el entorno para empezar a ordenar nuestra vida y tratar de adquirir hábitos saludables, ordenarnos en la alimentación, en el descanso, cosas que son muy importantes para ayudar a nuestro sistema inmune a enfrentar este desafío y seguramente eso va a ayudar que el tratamiento en aquel paciente que tiene síntomas al principio va a encontrar todos los beneficios de sentirse mejor y tal vez el paciente que debemos iniciar el tratamiento en etapas asintomáticos va a tener que lidiar con alguna toxicidad que vamos a ir manejando, pero como siempre señalamos la primera etapa del tratamiento del mieloma, gracias a Dios, hoy en día son tratamientos realmente muy bien tolerados, ambulatorios, la mayoría de los pacientes si no tienen un impacto de la enfermedad en su calidad de vida el tratamiento no les impacta, la gente puede continuar con actividades de la vida diaria, muchos de nuestros pacientes incluso trabajan, hoy día en el contexto de la pandemia hacemos mucho hincapié en todos los aspectos de protección de infecciones, pero realmente el cómo prepararse tiene que ver con adquirir y afianzar hábitos saludables, establecer una red de contención familiar, pero muchos de nuestros pacientes están completamente autovalidos y no necesitan muchas veces ni que los acompañen a los tratamientos. Y bueno, Rosario nos va a comentar un poco algo muy importante que es el tema de vacunas, ¿cómo nos preparamos desde ese aspecto? Bien, este es un tema muy importante porque en esta enfermedad afortunadamente muy pocas veces tenemos que arrancar un tratamiento en forma urgente, cosa que difiere de cuando estamos enfrentando un paciente con una leucemia aguda, donde no hay tiempo de tomar muchas medidas adicionales y uno tiene que hacer todo rápidamente. En el mieloma tenemos ese tiempo, entonces esto nos permite, como decía Paola antes, también poder generar la red de contención, prepararse, o sea, prepararse incluso mentalmente si se va a tener que tomar un descanso o no de las actividades, programar viajes o reuniones o cosas como que tratar de hacerlo en una forma ordenada que permite poder tener de alguna manera una cierta, no vamos a poder tener el control, creo que esto es una cosa que nos cuesta mucho a veces lidiar con los pacientes en eso que de alguna manera quieren como decir, bueno, ¿cuándo me va a pasar esto? y entonces va a venir, bueno, podemos organizarlo pero tampoco podemos organizarlo tan estrictamente, pero sí es muy importante conversar con el médico acerca del plan de vacunación, poder chequear qué vacunas tiene el paciente ya colocadas, cuáles le faltan, es muy importante hoy en los pacientes poder chequear digamos la vacunación antigripal, por supuesto la vacunación de COVID, tener todas las dosis que están recomendadas y también las vacunas de la neumonía, las del neumococo, que aunque se vacunan los pacientes mayores en estos casos, por más que los pacientes sean menores de 60 años, igual vamos a estar recomendando que hagan esta vacuna antes de comenzar el tratamiento porque así pueden adquirir unas, digamos, defensas sustanciales que después van a ser muy difíciles de adquirir durante el tratamiento, por lo menos más difíciles. Y creo que quizás otra cosa importante es poder también tener organizada la medicación, la medicación de soporte, conversar bien con el médico, o sea, para qué es cada, nosotros, este tratamiento generalmente se aborda en combinación de drogas, o sea, no es una sola droga. Tenemos también que considerar que hay, se llaman tripletes o dobletes o incluso hay cuadrupletes en el inicio y también lo que tiene que ver con la medicación de soporte para la mineralización de los huesos que tienen como una afectación. Entonces se hace la prevención o el tratamiento de las, de estas lesiones líticas con una medicación que se llaman bifosfonatos, que se aplican en forma endovenosa todos los meses o cada tres meses según el bifosfonato que reciba. Es muy importante la salud odontológica de cara a los bifosfonatos. Entonces una consulta al odontólogo antes de empezar el tratamiento y mantener, digamos, hacer una limpieza previa, por ejemplo, y que todo esto, que podamos como tener visto o previsto esto realmente es algo importante porque después la necesidad de una exodoncia o de un tratamiento de conducto durante el tratamiento quimioterápico va a exponer al paciente a un riesgo mayor que si lo hubiéramos hecho antes y lo podríamos haber previsto. Así que bueno, son cosas por ahí relativamente sencillas de todos los días pero que el mieloma o el tratamiento este da tiempo a que podamos como enfocar a eso en la etapa, en la etapa previa. Bueno, muchas gracias a todos, a la comunidad FUCA por participar, por mandando sus preguntas a FUCA por darnos este espacio y por invitarnos y a la doctora Adriana Vitru por estar nuevamente esta semana con nosotros. Nos vemos la semana próxima con preguntas acerca de trasplante hematopoyético. Bueno, muchas gracias. Gracias Rosario y Paola y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.